¿Mmm? Lo puedes sustentar ante el rango de Jehová de aquí si es la verdad Que es el primer más autorrango que está en este hombre Ok, bien De hecho, en un alto rango es mejor porque ustedes saben la autoridad y respetan autoridad y tienen poder en muchas cosas ustedes ahí están sometidos a la autoridad y ustedes saben que el Señor es santo, saben muy bien esas cosas, ¿ok? Ok, bueno, bien, también estamos en el tiempo Ustedes me han dicho muchas cosas De hecho, ese es el trabajo tuyo, ¿no? Ese es el trabajo tuyo Bien ¿Qué impulsa este hombre? ¿Qué impulsa este hombre? Bien, que usted haga un punto último ahí Todo tu reino primero, todo tu reino en el nombre de Jesús Recojan todo, embarquen todo, suman esta mojila, todo y se marchan para siempre en el nombre de Jesús ¿Está claro eso? Y salen todos para dentro de la vida en el nombre de Jesús El hombre tiene hijos e hijas también, ¿ok? Los tres hijos, ¿está claro? Ya, rápido ahí, el nombre de Jesús Tú te ha dado un punto último ahí en el nombre de Jesús Fuera de ahí Todos de ahí, el nombre de Jesús Todos Todos Y salen todos para dentro de la vida en el nombre de Jesús De inmediato De inmediato Por esto que no estemos dando vueltas aquí En este cuarto Ni en la parte de la iglesia Ni en la familia de nosotros Nada Todos todos los mismos para adentro Abismos de inmediato en el nombre de Jesús Cristo para siempre ¿Ok, hermano? ¿Están estudiando? ¿Qué? Que salen rápido, ¿ok? Damos el tiempo En el nombre de Jesús Ok, ¿qué pasó? ¿Se fueron todos ya? Ok, ¿se están yendo? ¿Lo puedes sustentar? ¿El trono se puede decir la verdad? Ok, rápido para esto No me lo dejan eso Ni modo, el tiempo se acabó ya Todo tiene su principio y su fin Ni modo Todo Que salgan todo Violencia, terror, peligro, terror Todo lo que viene Miedo, todo ahí ¿Ok? El nombre de Jesús Todo Nada La pornografía Todo Orgullo Lo que sea Todo Publicación Todo 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 La gritería Todo Es 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 todo La gastritis Es el gris Por el flujo ¿También o qué? Arreglen todas las cosas ahí, rapidez En el nombre de Jesús, todo rapidez Y se marchen todos enseguida ahí En el nombre de Jesús, ¿está claro? Tú me vas a quedar tu mente libre y sano Ok, todo Ahí en el nombre de Jesús, todo Todo lo que es estomacar, todo Todo lo que me gusta es En el tomago, recogen todo En el nombre de Jesús, mi Señor Toda la música, la mundana, todo lo que me gusta ocurrir Todo ese encuentro que demoniaca sea de este hombre Y preguntamos por la película, este error y violencia Todo es todo La pornografía, todo lo que sea Todo lo que sea, todo lo que sea, todo lo que sea Todo esto es todo, el nombre de Jesús, todo Y también todo lo que sea, este hombre del abuelo Que era pastor Como murió, este hombre que tenía 10 años También se van a tener en el nombre de Jesús para siempre ¿Está claro? Son todos, ok, no se caen a este hombre Ni en otros sufrimientos, ni en otras sanadas Ni en muerte, ¿está claro? Y uno solo, en el nombre de Jesús, mi Señor Ni de ira, ni de odio, no es parte de papá No es todo, o sea, nada, nada Pechazo, nada En el nombre de Jesús, mi Señor Ok, se fueron todos ya Todos ya Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová de Dios que sea la verdad Y de los hijos De los demonios que tengas tu regalo En el esposo, en la esposa, por ahí En los vecinos En la iglesia Tenga tu demonio Se fueron todos ya de Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová de Dios que sea la verdad ¿Está tú solo ya ahí? ¿Está tú solo ahí? Hay ni más reinos allá al lado de tú Otro bando, se llama el reino ¿Qué reinos hay ahí? ¿Hay más reinos ahí al lado? ¿Tuyo? ¿Diferentes reinos? Pues tú, el de los reinos Más poderoso eres tú Ok El nombre de Jesús Ahora te voy a ligar Para que salgan esos demonios Que están ahí ¿Ok? El nombre de Jesús ¿Está claro? Ok, todos los demonios Que están ahí también Independiente a este reino También se van ahí En el nombre de Jesús Para siempre Ok, saben todo ahí Todo, ¿ok? ¿Está claro? Todo ahí En el nombre de Jesús Todo, incluido brujería Todo ahí Entonces se bloquearon Tante cancelada Por la obra que hizo Es una cruz del caballo El pacto que hicieron por ahí El pacto de sangre Es suficiente En la cruz del caballo Todo ahí Que no va a resolver Siempre Ok, todos los demonios Se fueron ya ¿Se fueron? ¿Se fueron sí o no? ¿Se puede? ¿Se puede sustentar Antes de no ser Después de que hice la verdad? Ok ¿Estás tú solo ya ahí? El tiempo abierto ¿Ok? ¿Está claro? Recuerda todo este hombre En el nombre de Jesús Y te expulso ahí Para siempre Nunca más volverá Este hombre En el nombre de Jesús Tú me quedas libre ahora Fuera de él Te vas todo En el nombre de Jesús Mi Señor Tú me quedas libre Fuera de él Todo se acabó Todo se acabó No perdés Yo eres libre No perdés Yo eres libre Miedo Cerro Todo se acabó Todo se acabó Gracias 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 ¿Cuál fue tu experiencia, hermano? ¿Puedes dar a la gente por favor olvidar? ¿Cuál fue tu experiencia y quedó, hermano? Me sentía en una carga que traía, pero yo hasta me siento más ligero, con más paz. Señor te liberó, di gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias, Señor Jesús, por liberarme. ¿Tú qué dirías a la gente que te ve en Internet, que hay en YouTube? ¿Tú qué dirías a la gente? Mira la cámara. Pues que el Señor también los puede liberar, aunque pasen mucho tiempo, que aún no pueden ser libres, pero yo sé que el Señor tiene un propósito y que el Señor los va a liberar a su tiempo. ¿Y que busquen ayuda? Que busquen ayuda, sí. Porque el que menos piensa tiene demonio. Sí. ¿No me entro? ¿Esa es la clave? Sí. ¿Qué es tu mano? ¿Quieres tirar la carta de mano? Gracias. ¿Siguiente? ¿Verdad? ¿Verdad?